¡Ey! ¡Galao Fikirik! ¡Está en Barcelona, primo! ¡Fuckin' different bitches, nigga! ¡Me cago en Dios, niño! ¡La liamos o qué coño pasa! ¡Green Club! ¡Buenas noches! ¡Fuckin' different bitches, nigga! ¡Gracias! ¡Fuckin' different bitches, nigga! ¡Te auto-destroyo demasiado pa' ser tan inteligente! ¡Y te quise demasiado, malo p*** que es! Las 3am, antes de diciembre Pensándote hace un año, mañana vendrías a verme La gustia muerde, aprendes te haces grande El brillo de mis ojos soy, ya no es por qué te Ahí fuera se mataría por conocerme Pero no es pa' tanto, droga, no es mucho lo que te viene Solo sales de Dark Park Tú ves que se hacen mierdes Antes que se van de Madrid hostales ¡Soy la gente! ¡Qué muchas pasas a Barcelona! Todo viene de abajo, ¿no? Con dos gozones DJ Saika, los putos plásticos ¿Hay Jaleo para él o no? ¡Qué loco! 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 ¡Amor, amor! A mi mujer y mis hombres Antes de morir mis asuntos se toquen Sigo a compañía que mi piedra de pobre Que le para lo que digan no me conocen Los ojos petados tienen no los ven Quieren ver dentro de mí Rájame las no me vuelven Como el ciego cada viernes La resaca los domingos Y la cara larga el lunes Algo agente de la gente porque troco La verdad que me da y saco casi todo Me vienes chuparán a todos sus ojos El cielo rojo El lojón El lojón Buscando boni, boni Desde jóvenes Si no había estudios ni trabajo había cojones Compostando fuertes La vida hay en el ponte Si pongo la fe ya quiero mucho más que el doble Tiene la noche ya saben parche O me voy a que el lío paso por once Depar en el ponte Voy a fumar en el parque Faltaba clase Y ahora me escuchan los hijos del profe Que el culo pasa Estabos son primo Vale, vale Vale, vale Vale, es ahí Oh shit, oh shit Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Dime que tengo que hacer para gustaros un poquito menos Para que veáis que voy con ciegos Y deje de tomarme chico Y me pego de palos en el twist y quemo el centro Estoy borracho no contengo En el proceso Entro más macarrado Corría si podía ser Haciendo tiro al plato con truco y chiquete Agosto por mi Pero si gusta que le voy a hacer Somos el hambre con las ganas de comer ¿Qué? No sé lo que quiero Ni sé lo que me hace falta Esos caperos se venderían por las vueltas de un cubata Las vueltas no me cuadran Y así te tengo calada En el doble sentido de la palabra Soy de salir cuando anoche encendía Devolver la tienda Voy a ir con la luz encendida Vivir de noche Morir de día Queder a mi madre y odiar a la policía Claro que quiero Pilar carriquero Trato al bestero Enterrado a dos metros ¿De qué sirve dinero? Enterrado aquí dentro Dejo la marca de las uñas en la tapa del pétro Por casa en la culata de mis recuerdos Soy humano y fresco Tropiendo pero ofrendo Le lleno de mi violación que hay dentro Pero a veces es mejor la enfermedad que el remedio No Haciendo esto Por ella Por ellos Las palabras se las lleva el viento Donde hechos ¿Dónde quedo hechos de honor y respeto? Que me justifiquen a un medio Seré más cabello A muchos que quedan dueren en negro Primo Primo Sobre los huevos No sé lo que es un mil besos me ha dado en directo Chego pero vengo Quemo la ciudad y vuelvo al pueblo ¿Qué coño pasa tío? Se me sigue siendo Mendocito Has sido Augusto joder De put** madre Me cago en tío Dale a Risaik Para Figli de party Una mano arriba cojones ¡Gracias! 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 ¡Esto es un puto placer, hermano! ¡Muchas gracias, Coda! ¡Dale, Saif! No te quiero ni ver Cuando hablas de pepe Balón en el river Alba había que hacer Remember Si entramos al galito En que bate Hablas de vender Y yo borracho como vender Con las puertas de salida cerradas Los semáforos en trozo Puñales en mi espalda El viento se llevó sus palabras Las mías quedaron grabadas Todos son etapas No es malo pasar página Lo malo sería que no cambiaras Si lloras todos los días No valorarán tus lágrimas Alegra esa cara Y viejos no me dieron dinero Me dieron valores Y los prefiero de lejos Me enseñaron de trabajo y de respeto Y a día de hoy de hecho Es todo lo que tengo Cada día olvido algo Y aprendo algo nuevo No sé qué ha pasado Estamos aquí sin quererlo Sulta humo y leño Como Hielo seco Como El horno del crematorio Quema un cuerpo Quiero ser feliz Pero se me resiste Hace mucho tiempo Que no me hace gracia el chiste La suerte me cobra la deuda De tres en tres Todo el mundo miente Porque la verdad no existe Casado de todos y de todos Estos hoy y mañana Ha pasado nada Llámame si le encuentras sentido Y te lo pago al pecho En especias o plaza Para ver espacio-tiempo con la boca Jura mi resaca Estoy vomitando boca Tú quieres ser cansa Yo buena persona Con eso me basta No picar más droga Vuelta y más vueltas Vuelta y más vueltas Buscando mi sitio, nena Cuando tú no estás Chica, lo tuyo Es para echarse a llorar Intento dar Y en las vueltas También no hay ya está Momentos críticos Finales dramáticos Futuros inviertos Polvos esporádicos Ríos en párpados Camas parados Jóvenes parados Recurren a malos hábitos Que les voyen al éxito Dicho violos Pero claro que quiero mi cacho Como todos Demagodos Sabrá hasta el párroco Que vendería su alma al diablo Pa' ser como yo Pero no soy un ejemplo a seguir Si yo solo soy feliz Haciendo fuerte y por su rey Soy más inestable Que mi estado civil Más perro que el institín Ha destreciado como Martín Mi vida es una subversión De despedidas De subidas De bajones De inyecciones De autoestima Cuánta me priva Como única solución Y salida Los problemas que me surgen Y empeoran más todavía Dije que de ese agua Nunca bebería Pero tía Acabé bebiéndome Para que había Sin medias tintas Son medios y tintos En este laberinto No siempre gana el que brinda Rechazo a chicas tontas Como a discográficas Me aparto de hipócritas Y de tiros en pizza Sonrisas falsas De caras desconocidas Y amigas como Rebeca Que vale más que Shafiach Bristarán con champán El día de mi muerte Y en la caja negra De mi pecho Sonará su nombre Estoy haciendo malabares En el borde Al límite Pero sonrisa en boca Como siempre ¡Gracias!